Empezaba la partida Castigando a lo que es Chris Le cuesta leer un poquito a A Tim Gohan, a Alexis, eso siempre lo hemos sabido Manesta rápidamente con un TP Y además tiene puros personajes grandes Tim Gohan es excelente haciendo facis Muy bueno entrando por los aires Cambia a Cell de nuevo Trara con Facis, trara por arriba, por abajo Ay, no lo puedo leer Y ese Cell está más que muerto No conecta a Goku Excelente cooler Asistencia GT Va a recibir un buen castigo ese cooler Lo llevan a la esquina, hacia abajo Puede venir el 3 Y viene el 3 además de Tim Gohan El Pookie que tiene Tim Gohan Da para bastantes cosas, la velocidad es muy grande Incluso eso, peitear por así decirlo Que va a centrar por arriba y después tienen un Dragon Rush Al final termina saliendo Cooler de ahí, en una buena situación Se echa para atrás con ese Killas Y logra confirmar Casi reconfirma con ese Dragon Rush Peligroso, peligroso lo que es ese cooler Goku va se conectando Vamos a ver el Kaioken No lo va a matar Bueno sí, sí, sí lo va a matar Perdón Creo que lo debería eliminar Con el Kaioken Más lo que es el Super de cooler Muerto Goku Super Saiyajin Y queda netamente GT con Tim Gohan Chris jugando bastante bien Pero será que Alexi comenzó a leer un poquito más a GT Y a Tim Gohan Que son dos personajes Que la verdad le cuesta muchísimo Qué buena entrada por parte De ese Goku base ¿Ves tu Goku base de Latinoamérica? Dicen por ahí por parte de Alexi Residiendo bastante castigo A piso con ese GT Oh, asistencia de Tim Gohan Y no sabía que podía continuar de esa forma Especialmente generar un cambio Este tiene todas las maniobras posibles Y por haber Ir a por abajo X con la bola por parte de GT Que básicamente te le dirige ¿Dónde estás? Y la Genkidama Termina conectando Hasta luego GT Buena jugada Por parte de Alexis Conectando a la Genkidama Neutral Con más rápidas esas patadas Por parte de Tim Gohan Si resetea bien Con esa cantidad de barras Está Muerto Goku base Creo que le va a faltar un poquito de daño Para matarlo con el L3 Pero Level 3 de Tim Gohan Es el que más pega dentro del juego No fue suficiente Goku base se mantiene vivo A un solo hit Entra Cooler La cola que golpea Mira Esto es importante Porque Le queda suficiente día A Goku base Es que la regenera Para hacer Una Posibilidad De De comeback Pero tiene que mantenerlo vivo Ahí ya lo Terminó de regenerar Asistencia De Goku base Por si entraba Alcanza a lanzar ese Vanich Y no Queda en el aire Un poco vendido Va a ser Tim Gohan Quien se queda con la vida De Cooler Y ahora está Todas las manos De Goku base Todas las manos De Goku base Caio que no es neutral Y eso es lo que queremos ver Pero terminó Pero terminó dropeando Hace Tim Gohan Oh El 2H De la muerte Que termina conectando Y se lo termina Llevando Al final Chris Vamos a tener Un Tim Gohan En contra de Que se buscan adulto Si las cosas Continúan así Un jugador de PC4 Chris Yo creo que lo he visto Algunas veces en PC Y si no me equivoco O he jugado contra él O he jugado Con él En alguna ocasión Yo lo he visto Hace mucho tiempo En las ligas Ha participado En bastantes torneos Juega super bien Chris Yo creo que He hecho Una de las cosas Más notorias De Chris Es que yo creo Que ha tenido Una evolución Super notoria Respecto a Como comenzó jugando A como yo lo veo Jugando ahora Por ejemplo Hay bastantes jugadores Que cuando ya llegaron Eran brigios Y como que tuvieron Una evolución A ser más brigios Y hay casos Como el ejemplo Que no llegaron Siendo tan brigios Y ahora son Entrevistas más chingos De que el Chris Es un poco ese caso Por ejemplo Uno de los jugadores Que estaba Más 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 fuerte Ahora en Steam Es el Black Pass Y Black Pass Cuando empezó los torneos No los mataba A todos tampoco Y tuvo una evolución Super notoria Referente a como está jugando Y todavía le quedan Bastante más cosas Como mejorar Como a todos A mí me quedan Infinitas cosas En jugar en Smash Ahora soy malísimo Pero en volada En una de esas Después estoy jugando mejor A eso me refiero No en 3 Siendo más brigios Hay gente que Que puede ser Muchos fighter Entonces Entra Siendo el más fuerte Es ahí Dami Referenciando lo mismo Entra GT Castiga a Cecil Y tiene buen equipo Chris además Una de las cosas principales Dentro de Dragon Ball Fighter Es Si quieres jugar competitivo Si quieres mejorar bastante Es quedarte con un equipo Primer tip Es ir formando Y no cambiarlo más Y elegir un buen equipo También A lo mejor el primero Lo puedes variar Algo que te guste más Pero deja el segundo Y el tercero Ojalá Como lo tenga Algún jugador Bien competitivo Para que entienda Un poco Como entrar con las asistencias Como usar las asistencias Para entrar Y como usar Ese segundo y tercero En el caso de GT Y Goku Super Saiyan Es de los mejores Honestamente O GT y Yamcha Es de las mejores asistencias Que se puede tener Level 3 por parte de Cell Castigando bastante a ese GT Lo tiene casi muerto Muy buen Oki Pero se para rápidamente Con ese Kamehameha Y Sparking Blast Yo diría que es GT y Bardol Pero el ancla Que es el tercero Kujo Va así o sí En estos momentos Para los mejores Porque sí Puedes tener a Cooler de tercero A Goku Ace de tercero A A A A Vegeta de tercero O a Tingojan O a Freezer de tercero Pero sigue siendo Lo mejor en estos momentos De tercero Goku Super Saiyan O Yamcha Segundo mejor de juego Es GT También se puede ser el tercero Primero Pero el segundo Es el mejor De juego por lejos Y de primero Tiene diferentes variaciones Como Hitbu Bardock Que yo creo que son Los top tier Más grandes De ahí Incluso con esas dos asistencias Sin ningún problema Si te quiere usar a Hit Que te permite generar A dos combos Con esos dos personajes Horto año Hay una infinidad De variaciones Y Tim Gohan Que ya creo que También Cumple muy bien su rol Usar a Ult o Gohan En ese primer spot También funciona bastante bien Muchas variaciones Que se pueden Public con esos dos roles Castigando bastante A ese GT No lo va O sea Perdón A ese Team Gohan A ese GT también Porque le conectó El tremendo OH Lo va a bajar Y lo debería Poder eliminar Simplemente con level 1 Y level 1 Va a ser ¡Mai! Se le falló Lamentablemente Esa es la primera semana De octubre Mi querido Kujo Que viene después Quiere casi un mes después Y que sea un qualifier Que demore más Recuerden a todo esto Aprovechando que estamos en las transmisiones Les dejé el enlace a lo que es el torneo, el masterino, si es que tienen alguna duda de las reglas, tienen alguna duda del formato, tienen alguna duda de cualquier cosa y el código dentro del masterino para que puedan apoyar directamente a lo que es el torneo. Ingresan arriba donde dice el cupon code y están apoyando lo que es el torneo. ¿Cayó aquí en level 1? Se re murió ese Goku Super Saiyan. Alexi está trayendo las cosas de vuelta, se le dio Chris la primera partida, pero ¿será que Alexi se cae con esta segunda? Tratando de conectar ese Goku base, pero tenía un buen conocimiento en los fix-up Chris, castigando bastante duro. Y tenemos a Goku nivel 4, golpe del dragón. No muere ese Goku base, pero el mix-up lo va a matar. Tiene tres cosas ahí que hacer GT. Dragon Rat, 2M o 1M, que es más rabia obviamente. Puedo entrar con un Ever-Hit, incluso creo que puedo entrar con un cross-up. Y Loki que tiene muy fuerte, todo todavía está bien bastante fuerte por parte de GT. Uy, no castigó, castigado con un 2M. Ella estaba muerto, pero va a morir. Terminó entrando al final Cooler y tenemos el 1-1. Peleadísimo en estos momentos, la pelea entre Trubheim y Chris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la tercera partida entre estos dos jugadores. El loser 0 comienza apenas termina en esta partida porque todavía no tienes contrincante en el loser. Ah, sí, tienes contrincante en el loser, me acabo de dar cuenta, estás contra error. No, pero terminamos esta partida, nos vamos a Winner y empezamos a avanzar en el loser Breget. ¡Suscríbete al canal! Empieza a castigar Tim Gohan y nada frena a este Tim Gohan de empezar a castigar. Ya tiene todo el equipo del pobre Alexis dañado. Uy, doble patada. Termina entrando, ahora confirmando nuevamente y debería poder eliminar a este Goku base, un personaje menos. Rodita para adelante de Cell. ¡Siempre safe! Si no lo europea está muerto, se murió. Asistencia GT, la puede largar para arriba. Hasta luego Cell, nos vemos. Level 1, level 1. Ay, ni siquiera usó el level 1. Creo que le estaba tratando de baiter el 2H ahí. No lo vio, sí. O lo vio y no alcanzó a reaccionar netamente. Cooler pudiendo castigar. Level 3. Ya tiene casi todas las responsabilidades de Cooler. ¿Por qué no tiene Sparking Blast? Punto 1. Tiene poquita vida también. Ay, un Tim Gohan con Sparking Blast. Pero Dios mío. ¡Qué peligro! Oh, reventado ese Cooler. Level 1 y level 3. Ni siquiera. Level 1, level 1, level 1 son más que suficientes. ¡Muerto! Ese Cooler. Entra GT. Y también estamos. Es que muerto ese Cell. Tenemos a Chris. Ya en la final del Winner Bracket. 2 a 1 en contra de Alexis. Alexis que se nos va a ir al Loser Bracket. A enfrentar al ganador entre 0 y error. Muy, muy bien jugado por parte de Chris. Termina finiquitando de forma maravillosa al final en contra de Alexis con ese Tim Gohan. Y la verdad que la sinergia del equipo era bien molesta. Se doy Kamehameha. Con Tim Gohan no te dejás salir para ningún lado. Black Bass comentando en el chat. ¿Cómo estás, Black Bass? Aracne Vermilion en contra de Chris. Ya lo tenemos en la sala adentro. Héctor Bono. Héctor Bono, perdón. Dándole todos los ánimos de Chris en esta próxima partida. Que va a estar dura. Va a estar pero intensa. Vermilion está trayendo a su equipo anterior con Cell, Bardock y Vegeta. Cell, Bardock y Vegeta. Me recuerda... Me recuerda... ¿O no usó este equipo en algún momento? No, perdón. Ese es el equipo de Fenrite. No se me pasa. ¿Cómo no lo había visto? Se nota cuando los caster conocen de la escena. Está pensando en otro detalle. Listo, ya lo vamos, jugadores. Vamos a darles ya el comienzo para la próxima partida, chicos.